Ahora que volviste con las flores Estamos acá en Palermo y se vienen un montón de cosas porque hoy tenemos un montón de noticias para el día de hoy Esa es Belu la villana de 22 ¡Belu! 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 ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo andas? Bien, vengo a grabar el nuevo videoclip, no sabes, justo que te agarro acá te voy a contar ¿Me querés tirar en MTV? Dale full Rápido que nos van a putear ¿Cómo andas? ¿Todo bien? No sabes que venía tarareando la cancina y digo ¡No, la reconozco! ¡Excelente! ¿Cómo estás? Bien, mirá lo que tengo atrás, tengo montado Me encanta, hermoso Acabo de llegar, me fui a casa a cambiar y ahora tengo que ir a ver cómo quedó la grabación Fuimos a Villa Gesell y estuvimos recorriendo toda la ciudad el tema nuevo que está saliendo hoy, hoy se estrena Excelente, hoy se estrena y encima en MTV vamos a tener todo Hacemos el estreno ahí Hacemos el estreno ahí Ah, perfecto Hacemos el estreno en MTV, así que nadie se lo puede poner Bueno, es el tema que hicimos con los decadentes ¿Cómo hiciste para juntarlos a los decadentes? Porque sé que uno está en Villa Gesell y el otro está acá Sí, exacto ¿Qué onda? Bueno, dicho sea de paso, venimos justamente de Villa Gesell como te conté Ahí va Bueno, se coparon con la canción Mi plan era llevarles el tema y a ver qué les parecía y entonces empezaron a contestar, che me gusta, me gusta, dale hagámoslo y se coparon Y se fueron sumando, claro Y fueron grabando cada uno, como están de gira ahora Están haciendo una gira muy exitosa con el MTV Claro Unplug que hicieron el año pasado Están haciendo una gira por toda Latinoamérica Sí, que aparte estuvo terrible Está buenísimo Entonces le siguen saliendo shows y le siguen saliendo shows Entonces para juntarnos fue un poco complicado Sí, quilombo Un quilombo, entonces cada uno iba a su casa, grababa su parte, me mandaba Empezamos a hacer hoy en día Pero hoy en día la tecnología nos permite Poder este... Hacer todas esas cosas Ir recopilando pequeños fragmentos de la grabación Y quedó esta canción que, no sé, estábamos muy contentos Fue una buena sorpresa que hayan dicho que sí Porque es una banda que yo admiro mucho, que tiene mucho trabajo No, increíble, increíble Así que estoy muy contento Y bueno, es un tema que vamos a presentar en La Trastienda El 18 El 18 de octubre El 18, excelente Yo quiero que me spoilees un poquito Apenitas No puedo decir nada porque me van a matar, pero... Algún artista invitado, algún... Te puedo adelantar que vamos a tener invitados Uff Pero no te puedo decir quién ¿Quién? Porque... Porque si no... Deja de ser sorpresa Si no deja de ser sorpresa Pero son dos artistas que quiero mucho y... Que tienen mucho que ver con... Con mi historia, con la música Me encanta Chá, qué lindo que tenés el auto Viste, está poquito... Mirá, acá hay botellas Claro, pues frenamos en la estación de servicio para... Para tomar algo Claro, sí, obvio Pero no, lo tenés impecable Está, está impecable Y bueno, para el video, lo pusimos a punto el video Hasta hace poco ahí estaba sentado Jorge Serrano Que fue el que cantó la canción conmigo De las flores de los auténticos decadentes Así que... Por favor Vos pensás que para mí Serrano es... No sé... Y está allá El dios de la música El dios de la melodía Y vos como músico Estar al lado de él No, yo flasheo Ya son compañeros Y que... Yo flasheo Sacando un tema juntos ya son tipo colaboradores Pero... Flasheo y... Y me da mucha... Me daba mucha ilusión Este... Hacer el tema con ellos Y ahora me da mucha ilusión que lo escuche la gente Que vean el video Y que vean también Es un estilo nuevo para mí O sea... De lo que yo vengo haciendo Las flores de esta canción Es un estilo... Es otra cosa Diferente Obviamente Tiene un aire así de... Si querés de... De... Cumbia y candombe Este... Pop Y porque también tiene todo el... El... Ese gustito de los decadentes Exacto Y ese gustito tuyo A parte te confieso Cuando yo estaba haciendo la canción Yo todavía no lo vi porque hoy sale Hoy sale Hoy a la... Hoy en un ratito nomás En un ratito De hecho estamos... Bueno, si vos te bajás en un pibillo Bajo con vos a... A ver la bajada Dale, excelente Eh... De hecho te confieso Que... Esperá que no quiero pisar a nadie monopatín Estaría bueno no hacerlo, ¿no? Como sale el monopatín ¿Sabés qué? Nos tenemos que poner el cinturón Si, ¿no? Estaría tipo... Para que respetemos... La ley Exactamente Pará, te contaba eso Que me daba... Me daba... Me daba... Me daba mucha ilusión que lo canten ellos Porque cuando hice la canción Eh... Y yo tenía ganas de invitar a algún artista a cantar Tiene que dar una colaboración Sí Aparte se nota Si está forzada siento que... Sí, no, sí se nota ahora Siento que se nota un poco Pero... Y es muy gracioso Que como... Esto de... Se da... Los pibes estaban... Uno acá, otro allá Y otro allá... Y se dio de todas formas Se dio... ¿Entendés? Es mágico eso Se dio... Y quiero agradecer... No sé a quién, pero a la tecnología Completamente Y a la voluntad de ellos Que... Que sintieron que era una canción Que estaba... Que estaba bueno acompañar también ¿Te imaginas? Ellos no necesitan nada de mí ni de nadie Tienen una carrera increíble por Latinoamérica Llenan estadios Completamente Y... Una trayectoria aparte súper Y yo realmente creo que... Ojalá que eso que a ellos Los hizo coparse con la canción Sí Haga que la gente también se cope Y el público La elija para... Para su vida No sé Que siento que parte de la alegría De... De... De esta carrera musical Que comencé hace unos años Se la debo a... A la generosidad de muchos artistas Eh... De Sandra Mianovic Eh... Los Miranda Que me han invitado siempre a cantar Que... Que confían en el proyecto Y dicen escuchen este pibe Que... Que algo tiene para decir Y eso dice también muchísimo de vos Porque... Desde... Ser buen músico Hasta también ser una persona tipo súper Porque de vos siempre Se habla... Maravillas Y no es porque... Puedes decir que... Puedes decir que... Puedes decir que todos dicen eso No sé... Estuve revisando un par de comentarios en Youtube Y... Todos los comentarios son tipo... Sos una masa Y lo sos Pero viste que de repente tipo... Ay haters De repente... Todos son hermosos en los comentarios Y... Nada... Siento que he tenido buenos comentarios Por suerte Por ahora... Mirá... Acá tengo un par de... Por ejemplo... Decime... En el video de no te enamores... Sí... Que por cierto... Muy lindo video... Es hermoso... Muchas gracias... ¿Qué significa el cono para vos? Y... Ah... Bueno... Esa es pregunta para vos... Para vos que significa... Para mí el cono es como... El cono mental de decir... Tenés la pantalla ahí... Y hay cosas que a veces no podés... Enganchar, no podés ver... Tenés como... El cono mental que te hace chocar con un par de cosas... Claro... Eh... Muy bien... Me gusta... Y para vos que es el cono mental... No... Para mí ese cono... Porque ahí en YouTube hay como millones de interpretaciones del cono... Hay muchas interpretaciones que me encantan... Porque cada uno le pega diferente... Pero a mí lo que me gustaba... Pensar es que... Eh... Es una idea importada del mundo de los perros, ¿no? Que... El cono ese se le pone a los perros... Que de hecho hay un perrito o un gatito que no tiene... Exactamente... Muy... Muy buen detalle... Exactamente... El único animal, ¿no? Es el que no tiene... Este... Este... Y... Vos sabés que yo creía que... Que era una... Era una analogía... Era una imagen... Como hacer una analogía con los humanos... Que me encantaba... Es lo que habla de la canción... O sea... La canción parece que te está diciendo te enamores... Pero en realidad te dice todo lo contrario... Completamente... Eh... Y entonces el cono... Uno se lo puede llegar a poner... Básicamente para no lamerse sus heridas... Y para intentar no cometer los mismos errores... Pero... Eh... Como dice el tema... Nadie se salva del amor... Así que... Por más cono que te pongas... Estás en el horno igual... Estás en el horno igual... Exacto... Completamente... Eh... Pero si es verdad que... He tenido... He tenido buenos comentarios... Y me gusta mucho... Y los que estén... Este... Viendo... Este... Esta conversación en el auto... Eh... Me encanta que comenten... Y que... Que un poco... Devuelvan su... Con su propio imaginario... Que es lo que le pasó con la canción... Se me cayó en los anteojos... Que le pasó con la canción... O que le pasó con un video... Es que sí... El feedback... El feedback... Exacto... Y porque ahí es donde... Sucede la magia... Completamente... Y acá... Por ejemplo... Rodrigo... Sí... No sé quién es Rodrigo... Pero dice... Me gusta esta onda bien country... Tranqui... Creo que incluso... Si el video fuera... Solo de los músicos... No estaría para nada... Desacertado... Porque la canción... Está excelente... Muchas gracias Rodrigo... Gracias... Vos... Si es que te consideras... Country... Tranqui... ¿Cómo consideras tu música? Yo no sé que soy todavía... Es ahí como... Mirá... Y van a ver... Con el estreno... De hoy... Que soy un poco de todo... No sé... Esta canción... Las flores... Que hicimos con los decadentes... Es una canción... Rioplatense... En toda su expresión... Medio cumbiera... Medio para el verano... Es una canción... Que me da ganas de bailar... Sí... Y de cortar una botella... De plástico a la mitad... Ponerle mucho hielo... Me explico... Y armar ese trago... Fantástico... Con la gaseosa cola... Sí... Y colgar... De estar ahí... En la playa... Tantando... Exacto... O sea que no sé bien que soy... Espero con el tiempo... Y junto con... Con el público... Con ese filtro que se arma... Poder ir dándome cuenta de que soy... Sí... Te enamoraste mucho... Tú sos de enamorarte... Sí... Me enamoré muchísimo... Y me enamoró muy... Profundamente... Por eso... Esa era la pregunta... Por eso puedo reconocer... Creo... Que puedo reconocer... Este... El poder que tiene... Claro... El enamoramiento... Sí... Sobre uno... Sobre los demás... Sobre todo... Cómo nos cambia la voz... Nos altera la respiración... Nos creemos... Tomadores del fuego... Y al otro momento... Nos creemos absolutamente... Insignificantes... Entonces... El amor nos hace básicamente... Muy idiotas... Muy idiotas... Pero... Esa es la cosa más linda que te puede hacer... Pero nos permite... Pero nos hace idiotas... Y nos permite... En esa idiotas... Que nos podamos enlazar... Con otras personas... Otras cosas... Así que... Y todo eso... Nunca está de más... Y acá... Sigo con los comentarios de YouTube... En... Salvarme ahora... Sí... Que es un video que... Me fascina... Sé que dirigís... Muchos de tus videoclips... Sí... ¿Qué onda? ¿Cómo es el proceso creativo? Me encanta porque... Paso de los comentarios... A otra pregunta... ¿Cómo es el proceso creativo de los videos? ¿Cómo es el proceso creativo de los videos? Fue básicamente... Que yo me estaba... Yendo de vacaciones... Estuve un año muy... Acá a la izquierda es, ¿no? Sí... Estuve un año muy movido y completo... Haciendo una tira... Grabando una tira... Y necesitaba tomarme vacaciones... Y irme bien lejos... Y me fui bien lejos... Yo me fui al medio Neuquén... A... Más precisamente... A Junín de los Andes... Y tenía que hacer un video para la canción... Que ya estaba lista... Y tenía que salir y todo... Claro... Y flasheé con ese lugar... Sí... Zarpado... Pero zarpado... Zarpado... Y me gusta mucho... Me gustaba mucho... Eh... Como contar mis días... Ahí en la soledad... Entonces me armé esta historia... De esta especie de renacido... En el medio de la montaña... Llamé a un grupo de amigos... Que me recomendaron en Bariloche... Entonces vinieron con sus equipos... Éramos tres personas nada más... Ahí va... Eh... Fede y Lula... Los... Este... Productores iluminadores... ¿No? Todo en uno... Y nos fuimos literalmente... Solos en el auto... Una hora y media... Desde la ruta... Adentro... Montaña adentro... Metiéndonos... Por lugares donde quizá no podíamos... Sin... Tratar de molestar mucho el ecosistema... Y... Y aparte vos ves las tomas desde arriba... No hay nadie... No hay nadie... Es increíble... Está buenísimo... Y justamente todo eso está muy... Fue una experiencia increíble... Fueron... Uy... Este señor frenó sin poner nada... De la nada... De la nada... Gracias... Eh... Fue una experiencia increíble... Que fue angelada... Porque el clima nos acompañó... El viento nos acompañó... Y... Un día antes de grabar ese vídeo... Y... Dos semanas después... Eh... Viento... Tornado... Lluvia... Granizo... Que aparte ahí... No... Cuando llueve... Por más que sea una zona de área... En verano... Se pone muy lluvioso... ¿Ya levantaste muchas piedras? Levanté muchas piedras... Si no... Para escribir el SOS... Eh... Estuvimos 8 años... Haciendo esa... Ah... Han pasado 84 años... Esa escritura... Me morí con la última... Con... No... Así que ese hombre pidiendo ayuda... En el medio de la montaña... Eh... Era un poco un resumen de... De... Yo siento que era un poco un resumen de la canción... Eh... A ese hombre en la montaña... Me lo están comparando con un... ¿Qué? Famoso personaje de Marvel... No sé si te lo han dicho... Eh... Fedeval... Jajaja... Acá me dicen... Que bien que canta Thor... Claro... Es un crack... Bueno... Ahora me conté... Excelente artista y Dios del Trueno... Sí... Recibo muchos comentarios con respecto a lo de Thor... Bueno... Ahora vos... Te cortaste el pelo... Me cortaste el pelo... Me siento Aaron Carter... Pero bueno... Vamos a los Backstreet Boys... Yo los rebanco... Pero bueno... A veces... Viste que los looks... Es verdad que uno los puede esforzar... Pero yo muchas veces... Voy corrigiendo looks... Con respecto a mi laburo como actor... Claro, sí... No, aparte vos tuviste el pelo largo... Corto... Más cortito... Más rapado... Sin pelo... Ahora... Ahora lo tengo así más corto... ¿Cómo está? Está bien... No... Está divino... Pero es verdad... Con el pelo largo... Y la colita... Y la barba... Así... No... Y aparte ahí tipo... En la última de Avengers está medio... Claro... Me ha dejado como yo... No... Pero es verdad... Pero es verdad... Está dejado... Se abandonó Thor... Este me dice... Thor un día salva al mundo... Luchando... Y al otro día saca un temazo... Excelente... Pede algún generoso que ponga los acordes... Mucha gente pide los acordes... Y va describiendo la letra ahí... De hecho... Sí... Y... De Salvarme ahora creo que no lo puse... Es un moño... Tiene mucha cantidad de acordes... De... Aparte es un tema bastante largo... Clarísimo... No te enamores si lo subí... Excelente... De hecho... Si ven este video... Está... En unos stories destacados... Están los acordes... Y pronto... El... El estreno de hoy... Que es las flores... Este tema que hicimos con los decadentes... Voy a subir los acordes... Porque es muy lindo para tocar... Y para compartir... No... Y aparte un montón de personas lo piden... Porque... Bueno... Primero tus temas son muy lindos... Y son muy para agarrar la tarra... Y darle ahí... Con tus amigos... Eso sí me da mucha alegría... Porque... Porque es la manera de compartirlos también... Y de incorporarlos... Sí... Completamente... Completamente... Así que... Bueno... Nosotros... Estamos acá cerca... Estamos... Sí... Es allá en la esquina... Vos te bajás ahora conmigo... Yo me bajo con vos... Pará... Hagamos una cosa... Te dejo acá... Y voy a buscar lugar para estacionar... Dale... Excelente... Pará... De todas formas... El 18 de octubre... Nos vemos en la trastienda... Están todos invitados... Recordame la hora... Va a ser a las 21 horas... A las 21 horas... Vengan a las 20, 19, 30... Que va a tocar Manu Martínez... Manuela Martínez... Es una amiga que quiero mucho... Que la rompe... Así que la pueden disfrutar a ella también... Y... Los espero todos... Porque va a ser un show... Inolvidable... Te dejo acá en la esquina... Antes de que nos puse a alguien... Me parece perfecto... Nos vemos en un ratito... Me encantó cruzarte... Yo estaciono... Y subo a la Isla de Edición... Dale... Nos vemos... Bye... Chau... Ahí te abro... Gracias... Chau... Nos vemos... Bueno... Yo sigo... Yo sigo... Chau... 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 Chau...